Ya haciendo los últimos ajustes para la jornada, va a ser el jueves próximo, jueves en La Carlota, así que los estamos esperando a todos para allá a participar de la jornada. La temática de este año es hacer una especie de recuento de todas las temáticas tratadas anteriormente y basarnos en el territorio como espacio de consenso y tratar de darle una vuelta más de rosca a la conservación de suelos, que es una tarea preponderante del ingeniero agrónomo y desde ya la responsabilidad de toda la sociedad para preservar el recurso natural. La idea de la jornada no es que sea exclusivamente para ingenieros agrónomos, de hecho es abierta. Nosotros lo que tratamos de que participen son los estudiantes de las facultades, los productores, los vecinos, los vecinos de las localidades de cada uno de los pueblos y bueno, desde ya los ingenieros agrónomos por supuesto que tenemos que tratar de juntar voluntades ahí. Este año nace un poco la inquietud de la delegación de Carlota, de la cual participa el presidente del colegio y bueno, había un grupo de gente ahí que se la puso al hombro y bueno, la llevó adelante en la localidad de Carlota que no está exenta a los problemas de erosión hídrica y eólica que hay en muchas de las localidades. Este año con la implementación del programa de buenas prácticas se ha logrado que el curso tenga 8 puntos de aporte para la capacitación de los productores. Va a estar la mesa del ciudadano digital para los productores que no hayan todavía realizado su ciudadano digital nivel 2, lo pueden hacer ahí y por supuesto desde el colegio apoyamos todas las iniciativas que hace el gobierno de la provincia para avanzar en la temática esta. La jornada comienza temprano, a las 8 y media las acreditaciones para arrancar bien tempranito y probablemente hasta las 5 y media estemos ahí en el teatro municipal de la localidad de La Carlota y bueno, va a haber algo para comer al mediodía, una picadita, un lunch, así que bueno, va a ser toda la jornada completa.